Buenas, una vez más, otra vez yo Diego Storga, Klein, Switchback Cargo Unboxing y review detallado, ahora en un segundo Bueno, acá están, como les decía Durante esta cuarentena bajé de peso Me fui de un talle 36 a un talle 34 Como dije, los que me conocen O que me ven polulear por ahí, por el Whatsapp Y por otras redes Logré vender el Café Esteban, que era el que más odiaba No odiaba, pero el que peor me quedaba Parecía Homero Simpson Compré este en 34, así que vamos a ver Pero yo me lo probé Me probé unos 34 En un local de San Isidro, no sé, Libertador, por ahí Qué lindo el calco nuevo Empecemos, bueno, el corte de este pantalón Es un corte muy casual, entre casual Y se podría decir de trabajo Qué linda percha Otra más para la colección Perdón Como ven, parece un shin, pero bueno, no Es cordura Los que saben, dicen que es muy Ruidosa la cordura No sé, vamos a ver Bueno, vamos de arriba para abajo Botón clásico Cierre Tenemos las protecciones nivel 1 de 3.0 Ventilado Bueno, ya lo conocen a estos Si no vean el video del Badlands Se lo voy a dejar acá arriba Lo que no me gusta es que es pantalón Piel Cosa que no pasaba en el otro shin Que tenía una malla refrescante Pero bueno Una calcita de primera piel Y ya está Ya fue Bolsillos Como pueden ver Bastante generosos Cortellín común y corriente Pasacinto A ver si pasa ¿Pasa? No pasa Bueno A ver qué es otro cinto En el vaquero En el vaquero eran más generosos Bolsillos traseros Esto es Carbonite Que es la misma tela mallada Que está fabricada la Apex De alta visibilidad que tengo Que también, bueno La van a ver en el video De equipo de verano Es una tela muy resistente a la abrasión Pero a la vez Deja pasar aire Muy respirable Bueno Bolsillos traseros Muy generosos Como ven Es un corte shin Bastante lindo Bastante coqueto Más abajo tenemos Bolsillos cargo Que le dan el nombre Para el pantalón Permiso Voy a sacar esta porquería O no lo saco No Pero me lo voy a probar Por eso Bolsillos generosos Este es con cierre Este es con botones A presión Acá nos encontramos Con las ventilaciones Más allá de Carbonite Unos dos Esta es la frutillita Al postre Cuando vos te bajas De la moto Pum Se lo saca Saca la protección De la rodilla Protección Como les dije De 3.0 Flexible Pero Muy resistente al impacto Modifican la densidad molecular Al momento del impacto Con lo que Obtenes un pantalón De trekking O de uso civil Bueno Dos rodillas Lo mismo Lo bueno de esto Es que te da Una Mucha libertad Para acomodar bien La protección En las rodillas Bueno No tiene Protección En el coxis Que el otro Si lo tenía Seguimos bajando Cierres en la bota manga Que se abren Para arriba O para abajo Puedes ponerte una buena bota De off-road Y a la vez Puedes Usarlo de ventilación El ajuste Con un parche reflexivo Tres posiciones Para tapar bien Una entrada de aire Indeseable Por ejemplo En invierno Y Creo que nada más No, nada más La verdad que es Muy buen pantalón Ahora me lo voy a probar A ver que onda Y bueno Espero entre En estos días Ir a dar una vuelta Me falta una camperita Como para Para Usarlo En alguna salida Media robot Vamos a ver Que Encontramos Si les gustó el video Ya saben que hacer Darle Darle Al dedito para arriba A la campanita Al suscribirse Al compartir Al comentar Dearle con todo Con de todo A todo Bueno Muchas gracias Por prestarme su tiempo Su ancho de banda Y nos estamos viendo En la ruta Muchachos Saluditos